¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro jueves de video. El día de hoy estoy súper emocionada de poder compartir un ratito con ustedes y el día de hoy les traigo un video acerca de algunas compritas que tengo desde hace mucho tiempo acumuladas y este video quiero contarles que es en colaboración con mi preciosa amiga Sofía del canal Sofía Beauty así que cuando terminen de ver este video corran al canal de ella porque también ella les va a mostrar que cositas bonitas se ha comprado en estos últimos días. Igualmente el link de su canal se los voy a dejar en la cajita de información al igual que mis redes sociales y las quiero invitar a que se suscriban y le den like al video así que si ustedes quieren ver qué tantas cosas he comprado estos últimos días quédense viendo y vamos a comenzar. Quiero mostrarles cómo se ve mi cajita de compras y tengo algunas de Avon, tengo unas de Oriflame y algunas compras que he hecho en Leclerc. Igual aquí tengo otras dos cositas que les quiero mostrar y nos vamos a ir súper rápido porque no quiero que este video se haga demasiado largo solo voy a ir sacando así bolsitas porque la verdad no me acuerdo ni cuándo ni en qué campañas compré estas cosas y las he tenido ahí guardadas y ya era necesario hacer este video. Voy a comenzar con Oriflame y lo primero que sale acá es este exfoliante de azúcar la verdad chicas me gustó bastante este exfoliante los gránulos son bien bien finitos este hace una espuma muy gentil en tu cuerpo este en particular es el exfoliante de miel para el cuerpo huele súper súper rico dulce y el contenido está súper grande de 200 ml la verdad este me gustó bastante y si se los recomiendo otra cosita que sale es esta pequeña cremita para manos de la línea golden y es de 30 ml la verdad chicas las cremas de Oriflame son otro nivel las cremas de manos están súper súper hidratantes la verdad que con un poquito tiene yo primero me exfolio las manos y luego utilizo esta cremita solo solo para las noches que trae muy poquito contenido pero la verdad el aroma está súper un súper rico y te hidrata bastante en este pedido que hice también me pedí este producto de la línea novage que es su por en line que dice que es un perfeccionador para poros de 30 ml este producto y ya lo he utilizado yo varias veces pero aún no tengo una digamos una idea muy clara o unos resultados muy claros acerca de este producto yo lo utilicé digamos para un evento muy especial que fue la fiesta del club zafiro de leclerc y la verdad este producto me falló como ustedes no tienen una idea se siente súper súper suavecito si te ayuda a digamos como a dar ese efecto como de un filtro en el rostro pero yo no sé qué me pasó a mí ese día no sé si fueron los nervios o que había mucho calor o la base que utilicé ese día conjunto con este producto la verdad se me metió toda la base a cada uno de los poros y eso a mí jamás me había pasado pero como les digo lo voy a seguir probando porque no tengo demasiado tiempo de haberlo comprado y ya cuando tenga una idea más clara de este producto obviamente yo les voy a decir si si me funcionó o no recuerden que mi piel es mixta y la zona tela tengo súper grasa así que ojalá me funcione de mejor manera conforme lo vaya utilizando vamos a sacar todas las bolsitas de oriflame para irnos sólo con una marca y en otro pedido que hice me pedí este precioso cepillo corporal para la ducha viene en esta bolsita y viene con este pequeño protector que al final se le quita porque está bien bien aguadito la verdad que cuando yo lo vi chicas yo me quedé sorprendida porque viene de un material súper súper duro y las cerdas son suavecitas este te sirve perfecto para tallarte la espalda y traes un pequeño colgador y por esta parte de aquí dice oriflame está súper bonito y bien elegante a mí me salió económico porque había que comprar un producto extra para aprovechar el precio de oferta de este producto me gustó bastante se los recomiendo viene de buen tamaño y todavía no lo he probado pero se ve de una buena calidad el siguiente producto que compré conjunto con este fue esta limita para pies que dice que es la foot fire de oriflame la verdad chicas esta lima de pies está poderosa yo me remojo mis pisitos unos 15 o 20 minutos en agua lo más caliente que yo pueda para que todas las células muertas se vayan como suavizando y después ya me pasó esto y la verdad que esto está poderoso chicas tengan cuidado porque al estar nuevita tiene bastante filo pero está genial y viene a un precio también económico no sale muy cara y se las recomiendo bastante voy a jalar otra bolsita de oriflame para terminar digamos ya con los productos de oriflame y desde la misma línea milk and honey gold me pedí estos dos productos que le hacen juego a este otro y este si específicamente es su exfoliante para manos y la consistencia de esta es más como tipo crema el otro era un gel y los gránulos de esta otra cremita están un poquito más y más gruesos y me tuve que pedir mi crema de manos de esta misma línea chicas le dijo que estas cremas de oriflame son una maravilla si sus manos o sus codos los tienen ustedes demasiado resecos pues se las recomiendo bastante vamos a continuar ahora con los productos que he ido comprando de la empresa leclerc la verdad que ya ya me pasé verdad como digan de ahí ya me pasé de lanza porque ellos a pesar de que me hacen el favor de enviarme sus productos la verdad yo no puedo quedarme sin lo que me gusta que veo en el catálogo y en uno de tantos pedidos solicité este delicioso splash que es el de piña colada este chicas es extremadamente dulce si a ustedes les gusta los aromas dulces empalagosos este les va a ir súper bien huele delicioso exactamente a piña colada y trae 240 ml y es de su línea body splash este cosita que sale aquí son estos dos labiales de su línea vip vienen en sus cajitas y estos labiales chicas ya se los mostré a ustedes por instagram es el tono red rebel red y el tono expreso estos labiales son de su línea liquid mate se ven así el empaque está súper súper bonito y dice que contiene 10 gramos y la verdad chicas estos labiales están súper bonitos no quedan mate indeleble simplemente quedan con efecto mate en los labios este es el tono expreso tienen un aroma súper rico a dulce y este rojo que ustedes saben que a mí nunca me puede faltar un tono rojo es el tono rebel red de los liquid mate de leclerc voy a jalar otra bolsita y en esta oportunidad me pedí por fin este jabón sote que ustedes me han recomendado bastante de la línea facial claire y es este es con un ingrediente nuevo de arroz y contiene 380 ml me ha recomendado mucho ustedes el de baba de caracol dice que sale súper bueno y por el tamaño de del jabón siento yo que me va a ir súper bien de la misma línea facial claire y del mismo ingrediente de arroz lanzaron ellos su agua micelar de arroz ya la voy a estar probando esta aún no la he probado para que ustedes vean pero yo ya les voy a estar contando cómo retira el maquillaje esta agüita micelar contiene 130 ml y dice que es para una limpieza natural para una piel de porcelana libre de grasa y el último producto que tengo en este pedido es un labial de los vip art de los velvet mate que estos son súper súper nuevos y yo me pedí el tono adicto de este tono también ya tienen swatch aquí en cámara se ve muy oscuro pero este tono no es tan tan oscuro es un cafecito noventero súper súper bonito y este me hacía falta porque creo que se les se les chispó tío o se les pasó por alto mandarme este tono pero yo no me podía quedar sin él y se lo pedí a mi consultora y ya lo tengo conmigo y sin ningún problema y la última bolsita que tengo de leclerc tengo esta mascarilla de extracto de tomate ya les he contado yo que estas mascarillas a mí me gustan bastantes por sus ingredientes naturales es de su línea facial natural y contiene 90 gramos qué pasa mamá váyase para allá siéntese y ahorita le voy a dar unas botellitas si no puede bueno cierre la puerta mamá otras dos cositas que salen de esa bolsa son estas hermosuras de brillos labiales con forma de gaseosas la verdad esto se los compré yo a valentina pero se los tengo guardados porque si están poderosos en pigmentación son como unas tintas son labiales mágicos que conforme se van secando van aumentando su la intensidad del color entonces estos dos se los compré yo a valentina pero se los voy a guardar por ahí porque se va a hacer una manchazón de aquí a bueno y estos dos últimos productos que salen por acá están súper súper hermosos sacaron ellos una colección de búhos y yo no me podía quedar sin mi búho porque me encanta y esta es una cremita y es una cremita normal que tú puedes usar para tus manos o como una cremita limpiadora con forma de búho tú le giras la cabecita y ahí está la crema huele súper rico es una cremita en su envase de búho y lo siguiente que sale por aquí es este precioso bálsamo labial en el tono moradito de este venía rosado morado y celeste pero yo ya tengo celeste y rosado entonces me pedí solo este moradito y es un glosecito normal verdad yo me lo pedí más por el empaque tan precioso y ya los voy a poder sacar porque los tenía y guardados para no alborotar las compras y poder serán mostrar a ustedes completas la última bolsa que tengo por acá es de abón y para que vean estas compras tienen pero demasiado tiempo ya conmigo y me repuse mi crema depiladora para el área del bigote esta crema me gusta bastante ya la que yo tengo ya están las últimas sino que es que ya no tiene y el tubito se ve así venía en oferta es de 30 gramos y también contiene una pequeña espátula que es para cuando tú te quieres aplicar el producto en esta parte de acá pero yo no me depilo la cara solo el bigotito este lo tienes que dejar actuar si no estoy mal por dos minutos y medio y ya te lo retiras y súper recomendada no te quema la piel y el aroma si es un poquito fuerte pero nada que no puedas resistir miren esta otra cucada que me compré del catálogo la verdad está súper hermoso es un monedero de silicón con forma de labios este venía un poquito caro a mí se me hizo caro 60 que sales por esto la verdad estaba súper caro pero no me importó porque yo lo quería y lo quería tanto que ni siquiera lo he usado ahí lo tengo guardado y ahora sí ya lo voy a utilizar y ya por último chicas quiero mostrarles que por fin pude completar la colección de estos labiales que son los labiales ultra color rich y a mí me faltaba este que es el tono coral y estos labiales yo los uso solo como unos bálsamos porque casi no te aportan color y el último tono que me faltaba era el tono rose de estos labiales son ocho tonalidades y yo ya las tengo completas les digo que para mis labios que son demasiado resecos y agretados estos labiales son como un tratamiento de menta a mí me gustan bastante y siempre los adquiero cuando están a buen precio ya sólo me faltan dos cositas por mostrarles chicas y son estas hermosas brochitas de real technique les digo que estas compras ustedes ya las vieron en instagram pero la verdad les estoy sincera yo lo compré estas brochitas sólo por el contenedor y les voy a mostrar que es su set de school esculping set se llama y trae esta preciosa brocha de contornos y ésta queda perfecto para el área de contornos en polvo esta que es su brochita de abanico para el iluminador y esta otra también a mí me gusta mucho para el iluminador entonces me las pude comprar y me gusta bastante vienen en este tono rojadito súper súper bonito bueno chicas y ya por último quiero compartirles estas compritas que hice en la tienda de beauty depot es la primera vez que yo compro en esta tienda algunas otras veces si entrado pero sólo a ver y ese día que es lo mismo verdad entre a ver y todo y me capturó la belleza de esta preciosísima paleta de jordana aquí me da demasiado reflejo así que voy a ver si la puedo destapar pero quiero contarles chicas que fue un trago amargo el haber pasado a esta tienda la verdad la chica que me atendió a mí una chica súper odiosa y pedante y así se ve las sombras las sombras me cautivaron tanto que a pesar del servicio tan horrible que la mujer me dio dije yo no le voy a dar gusto y me voy a comprar estas sombras porque están preciosas están preciosas están preciosas las sombras aún no las he utilizado pero la calidad de jordana habla por sí sola miren eso chicas estas sombras valen 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 lo que cuestan porque están súper caras pero están preciosas este es el tono número 05 y por ahí les voy a dejar el nombre o se los dejo en pantalla porque está bien complicado de bien complicado de pronunciar pero son las sombras vamos a ver es el sexteto número 5 espero yo que el servicio de esa tienda beauty depot no sea el mismo en todas porque la verdad yo estoy súper decepcionada y si esas chicas que tienen ahí son amargadas a uno le transmiten eso y la verdad espero que ustedes hayan tenido mejor experiencia en esa tienda la verdad yo no vuelvo a comprar en esta tienda y si vuelvo a comprar pues espero yo que me atiendan de otra mejor manera también compré estas pestañitas postizas la verdad chicas yo soy bien bien inútil para ponerme pestañas postizas yo no puedo utilizarlas mis ojos son extremadamente en digamos sensibles y me empiezan a llorar por cualquier cosa entonces son de la línea satín en el tono 111 y cuando yo vi que me estaba echando las cosas tengo una bolsa ya una bolsa rehusada o yo que sé le dije por favor empaquen mis cosas en una bolsa más presentable y con caras y hacía regañadientes me regaló esta bolsa que dice alpar milano y la verdad les digo que estoy súper decepcionada de esa tienda no quisiera hablar de ella pero les quiero contar mi experiencia porque la verdad nada que ver bueno chicas espero que les haya gustado el vídeo que estas pequeñas completas también las hayan entretenido un ratito muchísimas gracias por haber estado el día de hoy conmigo y no se olviden que tenemos una cita próximamente en el siguiente jueves de vídeo en puntito de las 2 de la tarde aquí en mi canal mis redes sociales están en la cajita de información denle en like y suscríbase al canal y nos vemos hasta la próxima las quiero bastante me despido con un beso y un abrazo y hasta luego adiós